Después vamos a ver qué pasa. Mega Rumba Colombia en Miami es un evento que podrá celebrar donde se celebrará la independencia de Colombia que obviamente es el 20 de julio pero se espera a todos el sábado 18 de julio en Bayfront Park en el Town Town de Miami para festejar en familia con buena música y comida. ¿Qué tal mi gente de Miami? Les habla Maluma y los invito para que no se pierdan el super concierto Mega Rumba Colombia, ya saben aquí en el Bayfront Park, 18 de julio, feliz día de la independencia a todos mis colombianos, los espera, a todos los latinos, no se pueden perder el super party y aparte el Pretty Boy Baby, Maluma en la casa, 18 de julio en el Bayfront Park. Nos vamos a un corte pero cuando volvamos tenemos todo listo, no solo el olorcito que hay acá porque esta tremenda chef nos va a enseñar a hacer un salmón de la manera más rica en familia para que lo disfrutemos el fin de semana.